Y no lo estás, y nunca te irás A tu lado estoy, y digo Se me voy, y no voy ya Hoy no decidí Te dejo por siempre Quiero ser feliz Pero no voy a ser En el circo aquel Que siempre anhelaba A la voz de ella Yo te tengo en él Yo no supe cumplir Dejo de adorarte No lo conseguí Hoy está en el mundo El amor de ella Por reabularme Es otra vez Pero no hay de ser En el circo aquel Que siempre anhelaba A la voz de ella A la voz de ella Y no voy a despañar Eso sí lo haré Tu amor me entrega Regresar al lado De ella De ella que siempre Se está enamorada Pero no hay de ser Pero no hay de ser Que siempre anhelaba Que siempre anhelaba A la voz de ella Que siempre anhelaba Que siempre anhelaba A la voz de ella Que siempre anhelaba A la voz de ella Que siempre anhelaba A la voz de ella All right Thank you